Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Brandon Castañeda se equivoca en hoy y dice venga la alegría. ¡Hala Pedrito Sola! Brandon se equivocó en plena transmisión en vivo del matutino de Televisa. Brandon, ex participante del Realty Guerreros 2020, se equivocó en plena transmisión en vivo cuando estaba en el matutino hoy y llamó a este programa como la competencia venga la alegría. Y es que el jueves durante su sección Fitness, Brandon, que se dio a conocer en el grupo Guapayasos y Horripicosos, cometió un grave error cuando estaba acompañado de Andrés Calona, Landa García y de Marisol González. El penoso momento sucedió para finalizar su participación cuando quiso invitar a los televidentes a mandar al programa los videos de las rutinas de ejercicios. Sin embargo, en lugar de mencionar hoy, dijo venga la alegría. Por supuesto que el instante no pasó desapercibido y la misma Escalona, hija de la recién fallecida Magda Rodríguez, quien era productiva del matutino, le dio unos ligeros golpes. A Brandon no le quedó de otra más que recibir, con justa razón, el escarmiento. Pues es sabido que es uno de los peores errores que puede suceder en televisión en vivo, que incluso puede ser sancionados por la televisora. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activar la campanita para que recibas más contenido de este tu canal.